Estamos muy emocionados hoy, estamos haciendo ya el taller de soluciones de gobierno abierto acá en el Poder Judicial que nos ha prestado sus instalaciones, que además va a ser un plan de Estado abierto donde están participando todos los poderes de la República. Va a ser una jornada muy provechosa donde vamos a tener compromisos de todas las instituciones públicas que están involucradas en este proceso para resolver los problemas que ya la ciudadanía priorizó, decidió que esos son los problemas más importantes para ellos y ahora vamos a plantear cuáles son las soluciones. Gracias por ver el video.